A continuación vamos a revelar las cifras del contrato del próximo fichaje del FC Barcelona. Veremos otra noticia de mercado de fichajes y es que el Barça ya ha presentado una oferta a un lateral derecho del fútbol europeo. Hablaremos por otro lado de Frenkie de Jong y del papel que puede jugar en el futuro. Iñaki Peña, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última ola del Barcelona. Y sin más dilación vamos ya con la primera noticia. Vamos a ver las cifras del contrato de Christensen con el Barcelona. El Barça está muy cerca de completar el primer fichaje de la temporada 2022-2023. Desde hace varios meses se conoce el interés del club en firmar a un lateral como refuerzo, ya que Xavi Hernández, pese a tener seis zagueros en el plantel, solo cuenta con tres dentro de su esquema de juego. Es por ello que, después de varias semanas de negociación, el aterrizaje de Andreas Christensen prácticamente es un hecho. Uno de los objetivos de la Secretaría Técnica es incorporar a jugadores a coste cero que estén finalizando su contrato y así destinar todo el capital a la operación Haaland. Ahora, la información nueva desvela varios detalles de acuerdo entre el defensor y el Barcelona. A falta nada de un comunicado oficial. Según afirma el periodista Niccolò Chirà, el danés llegaría en verano con la carta de libertad bajo el brazo desde el Chelsea. Bajo un contrato hasta el 2026, por tres temporadas más una opcional y un sueldo de 6 millones de euros anuales. Sus emolumentos estarían acorde a las últimas renovaciones que ha hecho el club, en donde Pedri y Ansufati también mantienen un salario similar. Con 25 años y 1,88 metros de altura, aterriza después de ser campeón de Europa, acumula casi 300 partidos de experiencia entre el conjunto londinense, el Borussia y la selección de Dinamarca. A pesar de su juventud, tiene recorrido en el más alto nivel y se proyecta como el complemento ideal de Ronald Araujo en el fondo azulgrana. Aunque el fichaje de Christensen no suma más que buenas noticias, lo cierto es que podría complicar la renovación de Araujo con el Barça. El uruguayo es uno de los pilares de Xavi y la última oferta que le hizo la institución no estaba acorde a lo que aporta su presencia dentro del equipo. Sumado a ello, la llegada de otro defensor con un sueldo cercano a lo que él aspira a percibir, podría hacerle pensar que el club no le reconoce como un jugador de talla mundial. Desde la Premier ya existen propuestas importantes por sus servicios y la directiva tendrá que hacer sus deberes si desea que el charrúa continúe. Por tanto, estos son los detalles del contrato de Christensen. Vamos a hablar ahora del Magraui y es que el Barcelona ya ha presentado una oferta por el lateral del Ajax. El FC Barcelona está más metido que nunca en el mercado de fichajes. Los azulgranas saben que necesitan la llegada de refuerzos para volver a competir en lo más alto y están haciendo lo posible para cerrar las incorporaciones que consideran necesarias. Muchos nombres están en la órbita del club, donde el principal objetivo es Erling Haaland. Al noruego se le suman otros como Andreas Christensen, Frank Kessier y el último en unirse, Nossel Masraoui. Precisamente el lateral derecho del Ajax es uno de los que está más cerca de unirse a las filas del equipo de Xavi Hernández. Según informa el periodista Fabricio Romano, desde el club ya le han presentado su primera oferta, la cual rondaría los 5 millones de euros por temporada. El jugador es muy valorado por la directiva, que espera la respuesta del mismo para cerrar el acuerdo lo antes posible. Sin embargo, el Barça tiene otros competidores en la carrera por el neerlandés nacionalizado marroquí. El mismo Romano asegura que, desde Múnich, también se han acercado al jugador y su entorno. Oliver Kahn, exjugador y directivo de los Bávaros, ha conectado con su agente para saber la disponibilidad del futbolista. No obstante, el Bayern aún está por decidir si hará o no propuesta por Masraoui. Esta disputa no sería nueva para el FC Barcelona. Hace dos años se enfrentaron a los alemanes para hacerse con los servicios del también lateral derecho Sergino Dess. En esta ocasión fueron los azulgranas quienes ganaron la batalla. Otros equipos también se han interesado por el de Leiterdorf, pero todo apunta a que son los azulgranas quienes lideran la carrera por Nossard. El carril diestro es la posición más débil de la retaguarda blaugrana. En esa zona los culés solo cuentan con la presencia de Dani Alves y Sergino Dess. El primero llegó para ayudar al equipo desde el punto de vista anímico más que deportivo. Con 38 años, no está para jugar la mayoría de los partidos de la temporada. El segundo no termina de cuajar y su rendimiento ha dejado mucho que desear. Es por eso que desde Can Barça se han interesado en el marroquí, ya que consideran que potenciaría con creces el flanco derecho. También se han acercado a César Azpilicueta, pero el polivalente jugador llegaría no solo a reforzar el ala derecha, sino también la saga central. Vamos a hablar ahora de Iñaki Peña y es que tras el partidazo que hizo el canterano contra el Barça en Europa League, muchos se preguntan si puede ser el sucesor de Marc-André Ter Stegen en el primer equipo. Había sido convocado 98 veces con el primer equipo del Barcelona desde que Ernesto Valverde lo subiera por primera vez del filial en la temporada 2018-2019. El técnico casereño incluso llegó a convocarle para un derbi liguero contra el Espanyol, para que pudiera ayudar en el calentamiento a Marc-André Ter Stegen y Hasper Silensen, porque el entrenador de porteros, José Ramón de la Fuente, se había lesionado en una rodilla. Pero ni con Valverde, primero, ni con Quique Setién, a continuación, ni tampoco con Ronald Koeman, después llegó a debutar en el Camp Nou defendiendo la portería con la camiseta azulgrana. Ignacio Peña Sorrez se quitó esa espina este jueves, con 23 años recién cumplidos, defendiendo la camiseta del Galatasaray, pero aún con contrato en vigor con el club catalán hasta el 30 de junio de 2023. Tengo claro que sigo siendo jugador del Barça y que el 30 de junio debo volver, estoy preparado para todo. Pero ahora mismo, solo pienso en el Galatasaray, afirmó en víspera del encuentro de ida en los octavos de final de la Europa League. En el Camp Nou sacó tres manos salvadoras a dos disparos de Memphis Depay en la primera mitad y un cabezazo de Sergio Busquets en la segunda. Frenkie de Jong, con un tiro desde el frontal, tampoco pudo batirle poco después. Y el Galatasaray se marchó de Barcelona sin encajar un gol. Su objetivo más optimista, pensando en llegar vivo al duelo de vuelta, que se disputará en Estambul dentro de una semana. Después de alternar dos temporadas como portero del filial y tercer meta del primer equipo, Iñaki Peña sabía que debía buscarse la vida en otro sitio si no quería estancarse en su progresión. A punto estuvo de irse al Granada el verano pasado, pero Koeman decidió finalmente que se quedara con Xavi. Esta vez sí, el alicantino pudo emigrar a Turquía, aunque con un billete de vuelta después de seis meses. Necesitaba sumar minutos en el fútbol profesional y estoy contento porque los estoy teniendo, explicó Peña orgulloso. En el Galatasaray ha aprovechado que una leyenda del club como el uruguayo Fernando Muslera ha estado lesionado los últimos tres meses para jugarlo todo. Dominic Torrent, quien lo conoce bien tras sus cinco años como asistente de Pep Guardiola en el Barcelona, está encantado con él y los aficionados del equipo estambulí también. Ter Stegen ya no es lo que era en el Barcelona. Saben que el alemán necesita sentir cuanto antes que hay alguien dispuesto a arrebatarle el puesto para recuperar su mejor nivel. Iñaki ha estado espectacular, nos ha parado tres clarísimas. Reconocía Xavi, quien el día antes del partido confirmó que en el club están muy atentos a la evolución que el meta está teniendo en Turquía y que el 30 de junio volverá a la disciplina surgrana, porque puede ser la competencia de Ter Stegen la temporada que viene. Talento precoz e internacional con todas las categorías de formación a Iñaki Peña, el Barcelona lo fichó de la cantera del Villarreal en 2013. Con sus 184 centímetros de altura es un portero que destaca por su agilidad y su excelente juego de pies innegociable en los guardametas con ADN Barça y que va bien por alto y se le da muy bien para los penaltis. Ahora que el club no está para grandes dispendios económicos, quizá la competencia en la portería deba buscarla en casa. Iñaki Peña presentó este jueves su candidatura con una actuación estelar en el mismísimo Camp Nou, aunque fuera con la camiseta del equipo rival. Y ya para acabar, vamos a hablar del premio que ha recibido Frenkie de Jong. Frenkie de Jong y Aitana Bonmaty han recogido este viernes el premio Barça Jugadores, la distinción que le reconoce como jugadores y jugadoras azulgrana que actúan con mayor fair play. El galardón es el reconocimiento que cada temporada hace la agrupación de jugadores del club a los futbolistas de los primeros equipos azulgrana por sus valores. Después de un periodo de votaciones populares en el que a finales de la pasada temporada participaron más de 5.000 culés en todo el mundo, Aitana y de Jong han recogido finalmente la distinción de manos del presidente de la agrupación Ramón Alfonceda, el vicepresidente del FC Barcelona Rafael Juste y el directivo azulgrana Xaver Puch. Al acto de entrega también ha asistido el asesor del gabinete de presidencia Enric Masip, los vicepresidentes de la agrupación Barça Jugadores Tente Sánchez, Félix Barrado y Jofre Mateu, además de la directiva Laura Inas. En su veredicto de De Jong, el jugador destacó el compromiso con el club y humildad mostrados en todo momento, desde su llegada en 2019. El compromiso con la entidad azulgrana fue también uno de los aspectos que hicieron que Aitana fuera la jugadora galardonada, así como su ejemplo para futuras generaciones de futbolistas. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!